La primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo como la de ayer, continúa el relato en la dirección de ese gran personaje, que será una referencia no sólo para todo el Antiguo Testamento, sino para el conjunto de la revelación en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos hablando de Moisés. Entonces, veíamos el día de ayer cómo Faraón necesita, para sus preocupaciones de Estado, necesita limitar la natalidad de los israelitas. Su problema es de cifras, no le interesan los seres humanos, el individuo no es lo que le preocupa, el dolor de una madre a la que se le mata un hijo no le preocupa, como tampoco preocupa a los propagandistas del aborto en nuestro tiempo el daño que se le causa a la misma mujer. Se quiere vender la idea de que es un bien para la mujer tener la libertad de matar a su criatura. Sin embargo, las estadísticas y los estudios más elementales muestran que el trauma post-aborto permanece en el corazón, en el recuerdo y en el dolor de la mujer muchas veces por el resto de su vida. Y esta es la condición en la que se encuentran millones y millones de mujeres y cada año más, cuanto más se difunde esta política contraria a la dignidad de la vida humana. Pero a Faraón eso no le preocupa como tampoco le preocupa a los defensores del aborto en nuestro tiempo. Sin embargo, hay un niño que logra salvarse. Una estrategia literalmente de película logra salvar a este chiquito de la tribu de Leví. Su nombre es Moisés. Y para que sea más grande la ironía es la hija del Faraón la que salva a Moisés. Faraón ha dado una orden de que Moisés muera como tienen que morir muchos o mejor dicho todos los varones que nazcan en ese momento. Moisés está bajo esa orden y sin embargo Moisés es salvado por la hija del Faraón. Es decir, quien cambia la historia y quien abre una posibilidad al Dios de la vida es una mujer. Y por eso yo me permito llamar desde aquí a las mujeres a ustedes especialmente niñas, jóvenes jóvenes adultas también. Yo me permito llamarlas rebelense contra el Faraón rebelense contra las políticas absurdas de anticoncepción de aborto de destrucción de la familia. Rebelense como se reveló la hija del Faraón porque no nos van a poder matar a todos. Faraón ha dado una orden la hija lo ha desobedecido y de esa desobediencia de esa bendita desobediencia viene una historia de liberación para Israel. Mujer tú puedes ser la mamá del próximo Moisés. Por supuesto esto requiere responsabilidad no es simplemente llenarse de hijos y tenerlos de cualquier manera no pero en el contexto de un amor responsable y de un amor vuelto hacia Dios la mujer tiene un papel irreemplazable. Mujer rebelate contra la civilización de la muerte dile sí al Dios de la vida quizás llevas un Moisés en tus entrañas dale oportunidad de que nazca y de que muestre los caminos del Señor Amén.